En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar, los hiciste para ver, no sólo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes Tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbe el corazón ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a Tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Amén. Gracias Señor, porque puedo levantarme en Tu presencia. Sólo sentirme amado, protegido y guiado por Ti, me da la fuerza para comenzar este nuevo día. Gracias por cuidar de mí y de los míos. Quiero tomarme este momento para conversar contigo, y darte gracias por todas las cosas que me has regalado. Quiero entregarte este día, todas mis responsabilidades. Lléname de alegría para hacer todo con amor. Quiero entregarte todo lo que me ha enfermado, me estresa y me preocupa. Tú conoces mis preocupaciones, no es fácil tratar de solucionar tantos problemas. Es duro el camino y he tenido momentos de turbulencia y de dolor en los cuales me he encontrado en callejones sin salida. Te entrego todos los miedos y las preocupaciones de mi corazón. Quítalos y pon Tu alegría, Tu fe y Tu fortaleza. Pongo en Tus manos todos mis sentimientos y confío en Tu poder sanador. Quiero ser libre y vivir en Ti, y amarte con todas las fuerzas de mi ser. Te pido que me sostengas en Tu poder, para superar todo obstáculo de este nuevo día. Quiero hacer el bien y ser una bendición para todos aquellos con los que me encuentre. ¿Cómo no creer en Ti, Señor, si me has rescatado, me has bendecido y eres eterno? No permitas que nada me separe de Ti, ni dejes que por distraerme en el camino, me dedique a lo que no es importante y fundamental en mi vida. Regálame, Señor, sabiduría, para entender Tu voluntad en mí a través de los demás, de sus necesidades, sus problemas y la manera en que también ellos bendicen mi vida. Dame amplitud de mente para comprenderlos a todos, un corazón grande para que todos se entren en él. Prudencia en mi boca, para que las palabras que por ellas salgan, sean una oportunidad de bendición. Gracias con todo mi corazón, porque has hecho muchas cosas buenas por mí. Porque cuando me he caído, Tú me has levantado. Porque cuando me he sentido solo, Tú me has regalado Tu compañía. Porque cuando los demás solo ven en mí los defectos, Tú miras más allá de mi corazón. Porque sin Ti no hubiese podido realizar muchas cosas. Gracias, Señor, porque Tú actúas en medio de mi debilidad. Porque aún en medio de mis flaquezas, Tú te muestras grande. Me siento feliz de tenerte conmigo, de poder contar con Tu compañía. Quiero decirte que te amo, que quiero amarte más y más, que no quiero que nada robe mi mirada en Ti. Solo quiero amarte a Ti. Quiero ser libre de todo aquello que me impide amarte. Quiero ser libre de todo aquello que no me permita seguirte con firmeza y seguridad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de Ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y Tú, oh Príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saludo a Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote. Que tengas un excelente día.